La Sociedad de Carlos Paz realizó un nuevo evento solidario por NOA. ¿Cómo está resultando? Realmente superó nuestras expectativas ampliamente, vino más de 120 personas. Están bailando, es una fiesta. Están bailando todos por el Rey Sol. Contanos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, en esta jornada solidaria realizada por el Centro Vecinal de Santa Rita, junto con el Club Solidario y con la agrupación Felicidas, hicieron este proyecto para ayudarnos a recaudar fondos para que NOA pueda viajar a Ecuador a realizar un tratamiento celular, una terapia celular, en la cual sacan células de su torrente sanguíneo, le ponen enzimas, proteínas, hormonas, conductores celulares, micro y nanotecnología, y las reinsertan en su torrente. Entonces, esto ayudaría a su neurodesarrollo y a mejorar la calidad de vida, a madurar las estructuras cerebrales y regenerarlas. No hasta bárbaro. Responde muy bien a la rehabilitación, su estado clínico es excelente. Nosotros desde aquella vez no volvimos a pisar un hospital, gracias a Dios. Y bueno, cognitivamente está en mil puntos. El gran retraso que hay es motriz, NOA se alimenta por botón gástrico, tiene que aprender a deglutir, a utilizar la lengua. Bueno, es un largo camino. ¿Recordemos qué tenía NOA y cuántos añitos tiene? NOA va a cumplir en junio dos años. Nació con microcefalia por una malformación cerebral que se llama holoprocecefalia semilobar. Esto trajo aparejado muchas dificultades, retraso madurativo, cognitivo, motriz, diabetes insípida, fiebre central, epilepsia, una CIB intramuscular, además, critoorquídea, laringomalacia leve. Bueno, es un combo importante. Si bien, gracias a que sus estructuras cerebrales están madurando, la fiebre central desapareció, la diabetes insípida también, su mejoría es progresiva. ¿Y ahora cuánta gente vino? Muchísima. Muchísima, muchísima. Más de 120 personas. A pesar de que no nos ayudó mucho el día, la verdad que hoy se destacó la solidaridad en la villa. ¿Cuántos instructores vinieron? ¿Cuántos instructores hay? Y habrá más de 10. Más de 10. ¿Te sorprende esto? Me emociona. Me emociona. ¿Y también te vino un espacio para ofrecer lo que vos vendés? Sí, me permitieron. O sea, que todo lo que se junta es pura y exclusivamente para la terapia, que consta de cinco sesiones y cada una nos sale 3.000 dólares. Nosotros tenemos que ir y venir, porque es una cada 20 días y no, no puede perder la rehabilitación para aspirarlo, la quinesiología y demás. Entonces tenemos que ir y venir. Y me dieron un espacio para mi microemprendimiento, que es vendiendo ropa y decoración hindú y de moda. Y se hace lo que se puede, pero para hacerme un poquito más conocida a lo que me dedico. Ya que Noa no es hijo único, tiene dos hermanitos. Y bueno, todos giramos en torno... Mi sistema solar gira en torno a Noa, obviamente. Mucha gente de todas las edades y sexo, ¿no? Sí. Niños, adultos, chicas, chicos, todos, todos sumaron las manos. No, la verdad que trajeron para hacer un buffet. Hay fruta y merienda, licuados, limonada, empanada, torta. Todo es a beneficio de mi hijo. ¿Se hará algo más para recortar frutos? Bueno, tenemos las puertas del centro vecinal abiertas. Esta iniciativa la tomó Vicky Saloco, una loca hermosa que se le ocurrió con 10 días de anticipación. Una locura fue. Y salió bien, ¿no? Cuando algo se hace de corazón, no falla. Y esperamos cualquier propuesta. Nosotros más que encantados, porque no tenemos los medios. Yo estoy sola con los tres nenes y me es completamente imposible costear un tratamiento así. Esto era un sueño que yo tenía desde el año pasado, desde que mi hijo comenzó a mejorar. Y bueno, se ve que tan fuerte era el deseo que estamos a punto de concretarlo.